¡Suscríbete! ¡Suscríbete! El próximo video viene con Gora del NIC Vídeo y con todos los que nos venimos ¡Sí, sí, sí! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡A la gran coñera! ¡Cámonos lo tienen! Haciendo historia ¡Ja, ja! No quedas y se te ve Haciendo historia para la época después ya tuvo la T.A.R. nada más de vez ahora ya no sabes que tú es T.A.R. que tú es T.A.R. que tú es T.A.R. no sabes que es T.A.R. que tú es T.A.R. que tú es T.A.R. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!